Bienvenidos a Actitud Latina. Muchas son las dudas que tiene nuestra comunidad con qué sucederá en el próximo año debido a su estado migratorio. Quiero que se queden con nosotros porque el día de hoy va a estar de visita en Actitud Latina la abogada Chelan Kutcher Errejón que va a contestar todas las preguntas que ustedes nos enviaron a través de nuestra página de Facebook. Quédense con nosotros. Ahorita regresamos. Actitud Latina En quiroprácticos wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En quiroprácticos wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos wellness. Toss, tires and wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a Toss, tires and wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En Toss, wheels and tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Batho, que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces. Soy Oliver de Toss, tires and wheels. Y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Actitud Latina te invita a su gran posada, cena, baile este 17 de diciembre en el Salón de Globo Azul. Celebremos juntos nuestras tradiciones con excelente comida y música en vivo. Evento familiar, habrá sorteos y regalos. Gran posada de Actitud Latina este 17 de diciembre en el Salón de Globo Azul. Aparta tus lugares ya. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. Y como les dije, bueno, pues el día de hoy nos visita en el estudio Chelan Crucher. Es rejón. Ella es abogada que por mucho tiempo ha estado realizando clínicas gratuitas en la organización Entre Hermanos. Ha trabajado también con One America y clínicas gratuitas en CIMA. Muchísimas gracias por haber aceptado primero que nada la invitación a Actitud Latina. Por supuesto. Son muchas las dudas que tiene nuestra gente en estos momentos. La situación, se siente el clima muy pesado para nuestra comunidad inmigrante y más para la comunidad que no tiene documentos. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cómo puedo yo elegir un buen abogado de inmigración? Es una muy buena pregunta. Muchas veces es súper difícil encontrar un buen abogado porque no hay una lista que puedes usar y en quien puedes confiar todos tus abogados. Un buen lugar para empezar es asegurar que es un abogado. Es súper importante que nunca contraten notarios públicos para hacer trabajo de inmigración porque un notario público no es abogado. Entonces, lo más importante es asegurar que la persona es abogado con licencia en algún estado de los Estados Unidos. ¿Cómo puedo saber eso? Si tiene la licencia. So, les debes de preguntar, ¿no? Y deben de poderte decir en cuál estado tienen la licencia. Y después que te dicen eso, puedes asegurarte en la página web de la barra de abogados de ese estado si la persona realmente tiene licencia. Usualmente en las páginas web de las barras de abogados puedes también revisar si la persona ha tenido disciplina. Eso significaría que han tenido algún problema ética como abogado en algún momento en el pasado. Y si han tenido problemas de disciplina, a lo mejor deben de preguntar un poco más al abogado qué es lo que pasó. ¿Qué documentos, por ejemplo, ya encontré en mi abogado? ¿Qué documentos en realidad yo tengo que compartir con ese abogado? Pues, el abogado necesita saber todo. Entonces, lo más importante es que uno siempre diga toda la verdad al abogado. Si yo no sé toda la verdad de la historia de alguien, yo no voy a poder darles una buena opinión de cuáles son sus opciones. Entonces, a veces la gente trata de esconder información porque piensan que les va a perjudicar. Y al final de cuentas, la migración se va a enterar. Entonces, si yo sé antes, puedo protegerlos mejor. ¿Puedes tener un mejor reflejo de lo que el caso necesita? Exactamente. Yo siempre asumo que la migración sabe todo. Yo nunca escondo nada y siempre les aconsejo a los clientes que no deben de esconder. No, entonces, si nosotros sabemos todo y no hay nada que podemos hacer, pues ni modo. No, pero es mejor no hacer nada que entregar una solicitud que a lo mejor no califican por ese beneficio. Después se entera la migración y lleva muchos más problemas para la persona. Es, cuando uno contacta a un abogado, es normal que, por ejemplo, el abogado te diga, ¿me puedes dar tu número de tarjeta de crédito o de débito donde tú me vas a pagar? Porque han sido de las preguntas que nos ha mandado nuestra gente para decirme, oye, es que me piden un número de cuenta de crédito porque es muy común que se haga esto o no se hace. No estoy segura. Pues en mi oficina yo no pido número de tarjeta de mis clientes. Puede ser que en algunos lugares sí. Depende cómo quieren hacer los pagos. Por ejemplo, si hacen un plan de pagos mensuales con un abogado y están de acuerdo con pagar 500 dólares al mes y están de acuerdo que el abogado saca esos 500 dólares al mes en la cuenta, pues va a necesitar un número de cuenta. Pero si no confían en su abogado, deben de hacerles esas preguntas. El abogado debe poder contestar. El abogado debe poder contestar. Por ejemplo, mucha de nuestra comunidad latina prefiere no buscar un abogado porque desde el primer momento, antes de buscar toda la información del abogado, están pensando en el dinero, en cuánto dinero les va a costar. Por ejemplo, ¿tu despacho trabaja con pagos dependiendo la situación de la gente? ¿Regularmente los abogados trabajan así? A veces hay muchos abogados que trabajan con pagos porque muchos de nuestros clientes están de bajos recursos. Entonces, es algo común. Hay algunos abogados que no. En mi despacho trabajamos con pagos en algunos casos. Hay algunos casos que no se pueden. Si se tiene que hacer mucho trabajo inmediatamente, a veces no se puede. Pero en la mayoría de los casos se puede. Y creo que es lo mismo en muchos despachos de abogados. ¿Y los trámites se cobra? ¿El gobierno te cobra el papeleo de ciertos documentos? Eso tiene que ser un pago directo, ¿verdad? Exactamente. Un abogado va a tener diferentes cobros. Y tenemos que cobrar diferentes cosas en diferentes cuentas, básicamente, porque las reglas de ética de abogado nos lo... ¿Te los piden? Sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos que pagar algo a la migración para un solicitud, por ejemplo, una petición familiar cuesta ahorita $420. Eso se tiene que pagar a migración. Yo tengo que cobrar eso aparte de lo que yo cobro para mis servicios legales. Aparte, muchas veces tienes que pagar para gastos, envíos de correo, a veces copias, cosas así. Y eso también el abogado tiene que cobrarlo aparte. Entonces, todo va a estar cobrado aparte por las reglas de ética. Entre más, entre el abogado más dé a entender a su cliente qué es lo que se va a pagar con su dinero, ¿tú crees que es mejor? ¿Y nosotros podemos preguntarle eso al abogado? Uno siempre debe preguntar, ¿no? Algo que no se entiende mucho en la comunidad es que cuando estás pagando a un abogado, básicamente estás pagando como cualquier servicio, ¿no? Entonces, el abogado básicamente es tu empleado, ¿no? Estás pagando por algo. Entonces, si yo no estoy dando la información correcta o adecuada para que mi cliente pueda entender lo que está pasando o lo que estoy cobrando, yo estoy haciendo algo mal. Y mi cliente debe de preguntarme. Y si un abogado se ofende por esas cosas, es un problema, ¿no? Yo siento que es súper importante que un cliente siempre entienda todo de su proceso. Ahora, mucha gente de nuestra gente latina no quiere presionar al abogado porque dice, si lo presiono, pues no va a ser que él mismo me eche migración. ¿Algo así puede pasar? Yo, eso sería un problema muy grande, ética, de ese abogado. Yo no puedo imaginar que algo así pasaría. Yo no conozco ningún abogado de migración que haría algo así. Podríamos hasta perder la licencia haciendo algo así, ¿no? Eso es bien importante que la gente sepa. Los abogados, como tú lo dijiste, en ese momento se convierten en nuestros empleados también. Ellos van a traernos un beneficio y nosotros le estamos pagando por un servicio. Es importante que la gente entienda que usted tiene derecho a preguntar amablemente y respetuosamente, por supuesto, a su abogado cómo es que va su proceso. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más aquí en Actitud Latina porque tenemos muchas preguntas para la abogada Chelan. Vamos y regresamos rapidito. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Carolina Montivelli Financial Services, más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina. Ella te ayudará a crear la independencia financiera que necesitas para un futuro seguro. Llama ahora para una consulta gratis. Toss Tires & Wheels Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a Toss Tires & Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En Toss Tires & Wheels te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Battle que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces. Soy Oliver de Toss Tires & Wheels y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Hola, soy Nalini Jeffords y yo me visto con Kiki Corona. Kiki Corona Boutique. Los estilos de moda accesibles. Kiki Corona Boutique. Zapatos, bolsas y accesorios. Visítanos en Kiki Corona Boutique. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Continuamos aquí en Actitud Latina. Este es un programa especial y está con nosotros la abogada Chelan Croucher R. Me llamó mucho la atención que tienes un apellido latino y comentando con ella, estás casada con un mexicano. Así es. Así es que conoces de alguna manera nuestro, digamos que nuestro proceso y nuestra cultura. Sí, de hecho es interesante. Mis, mi licenciatura es en español y estudios latinoamericanos y parte de mi estudio fue vivir en México un año. Entonces antes de casarme también viví allá y conocí mucho de la cultura. Desde que me casé he pasado mucho tiempo en México. Pues es bueno de alguna manera conocer también la cultura porque es parte importante de lo que somos y del proceso cultural que nosotros sufrimos también como inmigrantes en este país. Una de las cosas que queremos preguntarte, ¿cuáles son las causas reales de una deportación? Bueno, pues hay muchas razones por lo que alguien va a encontrar en el proceso de deportación. Las cosas más comunes que va a llevar alguien a la corte de migración y una deportación serían problemas criminales. Entonces lo que siempre aconsejo a todos es deben de siempre estar conscientes de cuáles son las leyes de este país y deben de respetarlos. Una cosa muy importante es siempre manejar con licencia y con aseguranza para su carro. Es sumamente importante porque en algunos lugares un policía que te para, si no tienes licencia a lo mejor te arresta. El momento que llegas a la cárcel, la migración te va a encontrar y te va a llevar al proceso de deportación. Los crímenes más comunes que veo en la comunidad latina son el manejar borracho y la violencia doméstica. Esos son problemas muy grandes. Y mucha gente no se da cuenta que aunque no estás completamente borracho, te pueden arrestar por manejar borracho. Aunque estás abajo del límite, te pueden arrestar. Entonces, si has tomado una cerveza y vas a soplar el punto 06, que es abajo del punto 08, si el oficial piensa que de alguna manera te está afectando el alcohol, te puede arrestar. Entonces, siempre el consejo es no manejar. Es decisión final del policía que te está pidiendo tus documentos. Exactamente. Y el riesgo es que en cuanto llegas a la cárcel, la migración te encuentra y vas a empezar en el proceso de deportación. Te llevan a la cárcel de migración y tienes que ver cómo pelear desde allá. Es muy difícil, muy difícil. La comunidad está un poquito espantada, Chela, ante todos estos cambios que se está sufriendo. Ante la... Bueno, pues el presidente electo ha hablado muchísimas cosas que va a hacer en contra de los inmigrantes que, como siempre se los hemos dicho a nuestra gente, primero que nada hay que conservar la calma porque no sabemos de qué va a pasar. Es lo más importante. En caso, pongámoslo así, en caso de que sucediera algo, ¿cómo tiene que estar preparada nuestra gente desde este momento? Pongámoslo así. Una familia con hijos nacidos en este país, papás sin documentos. ¿Qué es lo que tienen que hacer esos papás para proteger a los hijos que son legalmente nacidos en Estados Unidos? Sí. So, primero tienen que protegerse a ellos mismos, ¿no? Y una manera de hacer eso es no caer en manos de migración, ¿verdad? Y lo importante, si la migración llega y los detiene, es no dar información. No tienen que hablar con ellos. No firmar nada que puede ser una deportación o salir de voluntario o nada. Pero decir, nada más quiero hablar con un abogado, quiero mi corte, quiero pelear mi caso con el juez, y ya. No deben de dar información. También deben de tener, a lo mejor, papeles en orden, dependiendo qué planes tendrían para sus hijos, ¿verdad? Entonces, a veces la gente va a tener que hablar con un abogado familiar, de derecho familiar, para ver, like, si quieren dejar los niños con un familiar o algo. Tendrían que tener poderes y no sé qué documentos, la verdad, para poder hacer eso. Pero también la gente tiene que saber que muchas veces, si la migración los detiene, no los van a deportar ese mismo día o el día después, ¿no? En la mayoría de los casos, van a tener que llevar un proceso frente a un juez de migración para que los puedan deportar, ¿no? Y van a poder pelear su caso. Entonces, siempre es bueno estar listos por cualquier cosa, pero también no se deben de entrar en un pánico de que los van a detener y se van a ir. ¿Cuánto tiempo demora un proceso? Una persona en la que entra a migración, sale, yo sé que todos los casos deben ser diferentes, pero hay un aproximado de un tiempo regular. Si alguien está fuera de la cárcel y peleando su caso frente al juez de migración en Seattle, está tardando entre un año y cinco, seis, siete años para pelear un caso, dependiendo del juez que te toca. Si estás adentro de la cárcel peleando, va a ser mucho más rápido, pero de todos modos, es tardado. Aparte, si pierdes, puedes ir a apelaciones que pueden también tardar años. Entonces, es un proceso largo. Ahora, hablaste, por ejemplo, abogado de no familiar. Es muy importante dejarles saber con quién queremos que los hijos se queden. ¿Dónde está nuestro dinero también? ¿Es importante dejarles saber a alguna persona? Exactamente, exactamente. ¿Cómo pueden ellos accesar a ese dinero también? Sí. Y a lo mejor algunas de esas cosas van a tener tiempo de llevarlos ya que los detienen la migración. Pero a veces, por ejemplo, si alguien no va a ser elegible para una fianza, no van a poder salir. Entonces, por eso a lo mejor una consulta con un abogado de derecho familiar, hablar con los familiares que estarían a cargo y hacer como un plan, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Ahora, si definitivamente deportan a la persona, ¿qué es lo que sigue? Pues es lo difícil, ¿verdad? Lo más difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Yo siempre recomiendo a todos que si algo pasa y detienen a un familiar y están en la cárcel de migración, aunque parece que no van a tener ninguna opción, o si el oficial de migración dice no tienen ninguna opción, es súper importante que por lo menos hagan una consulta con un buen abogado de migración, que les puede decir cuáles son las opciones ahora y cuáles son las opciones que pueden salir después si los deportan, ¿no? A veces, si alguien es deportado, no hay opciones, ¿no? Entonces, el momento de pelear es cuando están aquí, no cuando están allá. La mejor recomendación que nos puede dar. Realmente hemos oído de mucha gente, de muchos casos que esperan hasta el último momento, ya que han firmado documentos, ya que la situación no se puede remediar de ninguna forma, y regresan a este país de la misma forma en que llegaron hace 20, 30 años, sin documentos, y brincándose, nadando, como sea. Es bien importante toda la información que nos está dando la abogada de Chena ahorita. Tenemos que ir a un corte comercial, pero no se vayan que regresamos, porque quiero preguntarte qué va a pasar con nuestra gente en DACA. ¿Ok? Vamos a un corte y regresamos. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Carolina Montivelli Financial Services. Más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina. Ella te ayudará a crear la independencia financiera que necesitas para un futuro seguro. Llama ahora para una consulta gratis. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a Toss Tires & Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En Toss Wheels & Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Bothell, que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces. Soy Oliver de Toss Tires & Wheels y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Actitud Latina te invita a su gran posada a cena baile este 17 de diciembre en el Salón de Globo Azul. Celebremos juntos nuestras tradiciones con excelente comida y música en vivo. Evento familiar. Habrá sorteos y regalos. Gran posada de Actitud Latina este 17 de diciembre en el Salón de Globo Azul. Aparta tus lugares ya. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. Continuamos. Continuamos aquí en Actitud Latina. Este es un programa especial. Tiene usted hijos en la escuela y ellos tienen DACA. Dígale por favor que se vengan y se sienten en la sala porque estamos conversando con la abogada Chelan. Y ahora viene la pregunta bien importante. Seguimos con lo mismo. Oímos que el señor dice muchas cosas. Y la gente está espantada. Los jóvenes estudiantes que ya de alguna forma están legalmente interactuando en esta sociedad tienen miedo de qué es lo que va a suceder con DACA. ¿Hay algo que ustedes como abogados nos puedan decir al respecto? No sabemos. ¿Verdad? No sabemos. Es posible que va a cancelar el programa. Es muy posible. De todos modos lo que estamos recomendando a todas las personas que tienen DACA es que vayan y hablen con su abogado para ver cuál es el plan para su caso. Si no tienen abogado, buscan un buen abogado de inmigración y deben de preguntar qué deben de hacer. La gente que tiene DACA ya está expuesta al gobierno. El gobierno ya tiene su información. Entonces sí es de mucho miedo y lo entendemos. No creo que se deben de empezar a tener pánico de que los van a deportar. Como dije, todo lleva un proceso. Entonces, aunque quitan el programa y tratan de deportar a todos, que no creo que sea posible, aunque lo hagan, tiene un proceso. Y van a ser muchos años de pelea y puede ser que están elegibles para algún otro programa. ¿Verdad? Ahora es el momento de hablar con un abogado y ver cuáles son sus opciones. Si tienen que renovarla el próximo año, ¿preferible que lo hagan desde ahorita? ¿Se pueden hacer renovaciones desde ahorita o hay que esperar el límite de tiempo? Depende. No lo puedes renovar antes de tiempo. Pero si ya te toca renovar, pues ya tienen la información. Lo más que vas a perder es el dinero de la solicitud si lo cancelan. Y si lo cancelan y dicen que todos los que lo tienen pueden tenerlo hasta el momento que se vence el permiso, entonces es mejor renovarlo, ¿no? Porque lo tendrían por más tiempo. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo ahora? Mi pregunta sería para ti. La licencia de manejo. Sabemos que el estado de Washington es uno de los estados que, gracias a Dios, sigue beneficiando a las personas que no tienen documentos con una licencia de manejo. ¿El gobierno federal puede obligar al gobierno de nuestro estado a quitar por completo las licencias de manejo para la gente que no tiene documentos? Están tratando de hacer eso, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Todo tenemos que esperar. Todo tenemos que esperar. ¿Qué recomiendas tú que haga nuestra comunidad en estos momentos donde se siente realmente tan perdida y tan fuera de este lugar? Hay familias, hay gente que tiene 20 años, 30 años aquí y no sabemos qué más decirles a ellos. Es un momento muy difícil para el país y todos lo sentimos, ¿no? Yo lo siento igual que mis clientes y he llorado mucho con mis clientes y sola. No sabemos qué va a pasar y lo único que podemos hacer es luchar, ¿verdad? Luchar por los derechos de la comunidad, luchar por el país que ya es de todos nosotros, ¿verdad? Yo siento que la gente que yo represento es tan gringa como yo, ¿verdad? Entonces, lo único que nos queda es esperar y luchar cuando tenemos que luchar. ¿Qué pasa con los papás que tienen hijos nacidos en Estados Unidos que llegaron con documentos, con visas de turistas y se quedaron aquí? Es una de las preguntas más comunes que tenemos de nuestra gente. ¿Hay las posibilidades de que ellos puedan arreglar sus documentos cuando sus hijos sean adultos o también es algo que tenemos que seguir esperando? Si alguien entra al país con una visa, en teoría van a poder arreglar con una petición de un niño mayor de 21 años. Sin embargo, no quiero que la gente vaya a hacer eso solo, ¿no? Es súper importante que vayan y hablan con un buen abogado, no notario, un buen abogado para asegurar que van a ser elegibles. Porque lo que queremos evitar es que se exponen a la migración cuando realmente no son elegibles, ¿no? Entonces, es súper importante que hablen con un abogado. Pero sí, a veces cuando la gente entra con visa, pueden arreglar. Cuando entran sin visa, a veces pueden, muchas veces no. Ahora sí que todo es dependiendo la recomendación que nos pueda dar nuestro abogado, ¿verdad? Exactamente. ¿Alguna otra recomendación que tengas para nuestra comunidad latina en estos momentos? Yo he estado diciendo a la gente que mantienen la calma, ¿no? Todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es importante que sigan la ley, que cumplen con todos los requisitos de vivir aquí. Pagar impuestos, seguir las leyes y no tener problemas, ¿no? Esperar que los cuatro años que vienen pasen rápido y sí, muchos problemas, ¿verdad? Y tener un plan. Tener un plan es lo más importante. Te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado aquí con nosotros y despejado algunas de las dudas que ha tenido nuestra audiencia. Alguna clínica que vayas a hacer próximamente, el próximo año, para que la gente vaya, te vea de alguna manera. Nosotros sabemos que nuestra comunidad a veces le da, aparte de temor, no tiene las posibilidades económicas para invertir en un abogado. Y nosotros sabemos que tú haces muchas clínicas gratuitas. Algo que vayas a estar haciendo próximamente para que la gente pueda conocerte y realmente sentir esa conexión de que, ok, este es el abogado que yo quiero que me ayude. So, hay clínicas en varios lugares en la ciudad. Cimar tiene uno. Entre Hermanos tiene uno. Centro de la Raza tiene una clínica legal grande. Northwest Immigrant Rights Project, ellos hacen muchas clínicas. Y la ciudad de Seattle está también planeando varias clínicas. De hecho, el 20 de enero, la ciudad de Seattle está organizando un evento muy grande para ayudar a la gente como una protesta en contra de la inauguración del nuevo presidente. Pues agradecemos de antemano muchísimas gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy. Gracias por toda la información que nos trajiste, la verdad que nos sacó de muchas dudas y sabemos que sacó a mucha de nuestra gente de dudas. Por favor, la mejor recomendación que les podemos hacer es mantengan la calma, busquen un buen abogado, pregunten y pregunten y sigan preguntando. Lo más importante es que usted se sienta seguro y su familia se sienta segura. Les deseamos lo mejor. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Chela. Actitud Latina